El texto es como un irlandés-español, yo te encuentro aquí en el... Es muy difícil decirlo, es que el autor, el collado, hemos hecho una amistad extraordinaria, porque había que o nos matábamos, o nos mataban, mejor dicho, porque es una forma de hablar tan contundente y todo, no tenemos un pues, un mira, no hay un apoyo, todo es plac, plac, plac. Un poco descarnado, que es como hablan ellos, porque son gente de mar, de un pueblo perdido en una isla. Y si no cogíamos eso, era muy complicado, era una cosa muy sencilla, y luego las frases se repiten, pero siempre en diferente, en parte de euskera, eso me dice, la misma frase depende de ser oído por la tarde o por la mañana. ¿Qué pérdida de tiempo mirar las vacas? ¿Y si él es feliz? ¿Qué daño le hace a nadie? Hay cienes de cosas mucho peores para un chaval que quedarse mirando a las vacas. Nada. Cosas que podría llevarle de cabeza al infierno. Y no suele llegar tarde a tomar un té. Pero tu personaje no es nada, es muy dulce. Es muy bonito. O tú lo haces muy dulce, muy infierno. Es más dulce quizá, o sea, yo le he dado mi, 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 mi nota, ¿no? Porque es mi manera de... Estar en este momento. Pero, no, porque es la vía que yo me encuentro a lo mejor. Y porque no quería tampoco dar un cambio así, no sé, y porque me lo ha tolerado el director y le ha aparecido muy bien. Y le hemos dado esa parte agridulce, ¿no? Que lo tiene el personaje, que tiene ternura y luego tiene, te hace gracia, porque son las dos hermanas, tienen su parte. Y pobre Billy, no le he besado nunca a nadie, a no ser que sea una chica ciega. Una chica ciega, o una chica retrasada. Una hija de Jim Finnegan. Esa, esa me salía cualquier cosa. Esa, esa me salía un burro calvo. Esa me salía un burro calvo. En realidad yo os veo casi como un trípode, porque estáis vosotras dos y el joven, y tú, entre esos tres, pareces como un farallón en medio de la tempestad de ella. Me decías, es mi madre y mi padre. Y claro, de momento me quedé así, digo, hijo. Pero tú, ¿qué papel eres? Es el del padre, ¿no? Es padre. No, no estoy de acuerdo. Tú eres madre con los dos. Bueno, bueno, ya, ya. Yo soy la madre de mi hermana. Eso es. Claro, me lo he entendido muy bien. Es que he jugado mucho eso. Yo soy madre. Mi preocupación cuando desaparece Billy, además del niño, es ella. Es ella, que se le está yendo la cabeza. Y la preparación es como yo, hasta que ella me lleva a mí también a ese terreno. Y en un momento muy bonito que yo me derrumbo y ella me apoya, o sea, me arrompa. Es fantástico. Y eso, o sea, nos necesitamos mucho, ¿no? No sabía que el chaval tuviera asma. ¿Por qué nadie había informado a Johnny Patín? ¿Por qué vuelves tan tarde, Billy? ¿Nos tenías preocupadas? Es que me quedé un rato sentado al sol ahí en la parcela de Darcy. ¿Sentado al sol haciendo qué? Sentado al sol haciendo nada. ¿No hacías nada de nada? Nada de nada. ¿Qué? Nada más que mirar a un par de vacas que se me acercaron. ¿Qué? ¿De qué? Pero Billy, ¿pero cuándo vas a dejar a las vacas en pa de una vez? Solo estaba mirando esas vacas. Pues es que hay como mucho de Magic Lang en el texto, ¿verdad? Total, total. Ya lo han dicho todos los críticos, no solamente este texto, sino en general cuando han hablado de este autor. La magia, los personajes mágicos que tienen esas clarineñas totalmente... La forma de afrontar la vida, ¿no? Sí, sí. De los personajes que parecen medio, esa muleza. Sí, la realidad que tiene... El personaje a mí es más real. Lo ve todo más con... Y la magia de mi hermana, ¿no? Que tiene los presentimientos... O de las piedras, que habla con ellas. Sí, sí. Pero al mismo tiempo tiene como esa ternura de otros autores más mediterráneos. Sí. Como de Filippo, que habla también de la familia, de los personajes tipos. Y yo es lo que veo que tú has conseguido con tu interpretación una mezcla entre los códigos vallinclanescos de las obras más brutales... Porque he conseguido eso por un director. Seguro. Y a mí, incluso cuando me dio la obra Gerardo, yo no la entendí. O sea, no la entendí como una gran obra. Y yo vi una cosa muy simple. Sí, de gente de pueblo... Y le dije, me ocurre una cosa, Gerardo, yo no estoy acostumbrada a que yo no soy una lectora de teatro. Hay que especializarse. El teatro se lee de una manera muy distinta. Y mi imaginación no... Quiero que tú me la cuentes porque yo sé cómo es Gerardo. Y Gerardo te convence, te cuenta, me la extraña todo y luego... Y digo, cuando tú me la leas, me la cuentes, yo entenderé la obra mientras... Y le hizo mucha gracia que le dijera la verdad. Y le dijera, no entiendo nada. Es una bobada, le dije. Y le dije, ya verás la bobada. Y efectivamente, son personajes que sí he visto, son muy simples. Y te vas dando cuenta la riqueza, la cantidad de cosas que les pasan de una frase a otra. Todo lo que... La convivencia. Qué bien cuenta eso de como las hermanas que están... Y yo le dije, vamos al cine. O sea, porque la vida entre hermanas no existe el rencor. Todo se pasa en un momento, ¿no? Y yo remové eso que he vivido con mis hermanas. Y yo decía, es verdad, que te estabas peleando por unas medias y no sé cuentes. Y no sé cuentes, va, 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 un portazo. Y de repente se le decía, oye, vamos a ser al cine o no. Y yo decía, no sé, yo no tengo dinero, pero yo te invito. Y seguía la pelea de las medias. Pero ese mundo lo he recuperado, me ha gustado muchísimo. Exactamente, lo has recuperado. Porque eso o lo llevas dentro o no lo puedes interpretar. Claro, claro. Y esa protección y esa de las hermanas, ¿no? Las hermanas, me ha gustado mucho y se lo he dedicado mucho a Emma. Y me ha dicho, mira... Ay, qué bonito lo que acabas de decir. Hombre, lo sabe Marisa y lo hablamos, y como ya la quería mucho también. Y un día del estreno, casualmente llevo una colonia que mi hermana Emma usaba. ¿Marisa? No, yo. Ajá. Porque mi hijo me la regaló sin saber que la usaba Emma. Y un día me la pongo y me dice, ¿me está soniendo la tía? Y digo, espera un momento, llamo a mi sobrina Lola, digo, ¿qué colonia usaba? Mi hermana, que ni me acuerdo de red. Y me dice, tal. Y digo, es que me la ha regalado Garo los Reyes, y no la había usado hasta... Y ya llegó al teatro, me dijo, ¿qué hago? Para que esté su aura por ahí. Sí, que ha conseguido el mata. Pues eso también es muy irlandés. Sí, claro. De los fantasmas que te acompañan y... De las almas que te acompañan. Sí, sí, qué bonito. Oye, y este personaje que hace Benavent tan loco, que parece un personaje al principio que no se entiende muy bien. Y luego... Es el más bueno de todos. Toda la amargura que tiene. ¿Y para qué vienen? Yo os diré para qué vienen. Para hacer una película cinematográfica que costará más de un millón de dólares. Que se verá en el mundo entero. Que mostrará la vida como se vive en las islas. Que convertirá en estrella de cine cualquiera que sea elegido para trabajar en ella. Y luego se lo llevarán a Hollywood para que viva sin trabajar. O al menos para trabajar solo actuando. Lo cual no se le puede llamar trabajar porque no es más que hablar. Todos los personajes tienen ese momento... Es muy grande, es lo de defenderse con palizas y con alcohol. Porque el alcohol y están ahí... Porque en realidad tenemos que beber todos. Porque en vez de tanto té, deberían de tomar más. Pero un poco para contrarrestar el personaje del señor Odugan. Eso es. Que bebe por todas. Bueno, bueno, que está, que te mueres. Estáis todos que te mueres. Pues que esta mujer saca... No sé. Yo la iba a hacer sin cajes de bolillos. Ya no puedes hacer más de lo que haces. La gente se parte. La gente la pilla nada más salir a la escena. Debería usted intentar superarlo, señor Odugan. Lo he intentado, doctor. Pero no puedo. Era un hombre. Ja, ja, ja. Encantador. Y todos estos años viviendo con este ganso. Me recuerda tanto a él. ¿A qué llamas tú ganso, chalada con mostacho? Y es que no me he desviado de mi camino adrede para traerte al doctor Maxxarri. Sí, pero solo para poder fisconear sobre Billy el cojo. ¡Nada más! No, no, no. Siempre tienes que meter la pata, cacho carne. Soy una mujer honrada, Yoripatín. Honrada, mi culo peludo. Pero me has emborrachado lo suficiente. Eso te iba a decir. ¿Cómo es esta generación tan joven con la que estás trabajando? Habita en el escenario de las distintas. Siempre digo que trabajar en esto no tiene edad. O sea, yo cuando trabajo, yo no noto que si son jóvenes o son buenos o son malos. Eso es lo que noto. Y si son de esto, no noto diferencia de nada. O sea, entendéis perfectamente. Perfectamente. Ni hay, no sé, hay niña o hay señora. No, no. No, no. Nos tratan como viejas gloria. No, no, por Dios. Ni como maestras tampoco. No, por Dios. Compañeros. Bueno, está totalmente. Y hablamos de esto. O cuando yo meto en algo y le digo, venga, le digo una cosa. Digo, no soy una señora mayor que te estoy contando. Digo, pero es que me da rabia porque por experiencia, me voy a decirte esto. Ah, pues sí, me había caído o tal. Pero nos hablamos así. No vamos a hablar de, como decía yo, una entrevista de geografía o de sellos. Hablamos de lo nuestro. Pero no, no, no nos tiene ningún respeto en ese sentido. Nada, nada, nada. Ninguno de los chicos tampoco. No, no, nos tienen un respeto personal cuando terminamos el trabajo. Nos cuidan mucho y nos tratan muy bien. Demasiado buen corazón tienes tú. A veces me da vergüenza admitir que eres mi hermano. No hace daño tener buen corazón. Ah, no. No. ¿Y esto hace daño? No. ¿Y esto hace daño? No. ¿Y esto hace daño? Mejor digo que sí, antes de que lleguen más lejos. Pero deberías haber dicho que sí con lo del pellizco en el brazo. De verdad, es que habría sido lo más inteligente. Tendría que haber dicho que sí, pero aún así me habría reventado un huevo. Eso ya, pues nunca lo sabremos. Eres un peligro cuando hay huevo cerca. Me gusta reventar huevos a los hombres, sí. No sé por qué me lo imaginaba. ¿Es que te consideras un hombre? No, te estás pasando un poquito de la raya. Se notan los saludos. Sí, muy bien. Que os acompañáis unos a otros como si fuera el final de un ballet donde las bailarinas, las primas bailarinas salen. Es muy mágica esta compañía. Sí, es que se os nota la herencia que le dais. Es que el teatro, yo no me gusta, yo me canso de trabajar en ningún sitio. Lo de salirse quien pueda. Eso de yo veo a lo mío, o yo como quedo bien yo, yo necesito un tapiz y trabajar con todos. Qué bueno, oye, pues hablando de tapices, la escenografía, es algo así, es un tapiz moderno, ¿no? Porque sobre todo tiene las proyecciones. Qué bueno, pero qué bonito, que no abusa, está justo en su, en su, es un personaje más, pero no estás ahí, la canción, como es la música, es la belleza. Claro, es que habéis contado con nombre, es muy importante. Pero es que además el amor que han puesto, es que han estado todos los días en los ensayos. ¿Luis Delgado ha venido a los ensayos también? Pues casi todos los días viviendo como vive en Valladolid. Sí, en Urueña. Pues constantemente, yo es que ni sabía que vivía afuera, que vivía en Madrid, porque venía todos los días. Y enamorado de nosotros, y enamorado de todo. Es un hombre muy de la escena, como ha hecho mucho espacio sonoro también para películas. Es una ternura y una sencillez. Tu problema es que tienes demasiado buen corazón. A las vacas no les importa que les tires cosas. Yo una vez le tiré a una un ladrillo y no dijo ni mu. Y eso que le di en todo el culo. Eso no prueba nada. A lo mejor era una vaca pacífica. A lo mejor, a lo mejor. Oye, oye, que no te estoy diciendo que vayas por ahí tirándoles ladrillos a las vacas. Yo estaba borracho cuando pasó. Te lo decía por si alguna vez te aburres. Y yo la impresión que tenía era como que erais una compañía ambulante. Y que cada noche recogéis vuestro teladrillo, metéis los delantales a la maleta y a otros sitios. Y son mágicos. Son personajes mágicos. Eso por un lado. Pero por otro, esta escena gracia es una cosa que se puede llevar a otros sitios. Que es un poco también el signo de los tiempos. Que estamos generando nuevas formas de producción con cabezas de cartel como vosotras. Que arrastráis a la masa con un trabajo de una gran calidad. Pero que se puede hacer en muchos sitios. Yo creo que es un riesgo de Gerardo tan fuerte meterse en esta obra. Que yo creo que leída en estos momentos que uno dice quién va a ir al teatro y tal. Es un riesgo. No tienes... Pero estás teniendo una respuesta que es la que mereces. Pero es que se la ha jugado, la ha trabajado y con muy poco tiempo. O sea, tampoco ha tenido un tiempo como necesitan estos textos y estas. Y ha tenido una visión de la gente que ha contratado y de ponernos a Marisa de Mín juntas. Que de repente creo que menos se le ocurre a nadie. Y de repente... Y me decía un actor media... Naya. Y me decía... Y yo, mítico, como se conoce mucho y como hermana, me dice... Lo más bonito que te puedo decir es que no le he dudado, no le he pensado. Ajá. Le ha parecido natural. O sea, de repente, cuando me lo dices, te digo... Ah, claro. Sois hermanas. No hay ninguna duda. Hay un valor ahí entre vosotras, algo que lo das por hecho. O sea, no... Yo creo que Billy está enamorado de Helen. Yo creo que Billy está enamorado de Helen. Y esto puede acabar en lágrimas. ¿Lágrimas o muerte? Tenemos que mirarlo por el lado positivo. ¿Lágrimas, muerte o algo peor? Hombre, Gerardo tiene una oficción y os conoce a todas muy bien en distintos ámbitos. Sabemos, sabe. Yo había trabajado con él. Sí. Y yo sabía, ¿no? Pero ha sido un... Yo le decía, mira, es que solamente venir aquí a escuchar con Gerardo es porque habla, te convence, pero te convence constante. Luego es una educación en la que tiene un trato tan importante, te sientes tan bien, tan cómoda. Es que trabajar así, es que no se puede trabajar agobiando, el actor necesita, por lo menos nosotros. No, no, claro. Oye, y ahora que Gerardo te ha contado la obra, como tú dices, te la ha traducido a la euskera. ¿Cómo te encuentras en esta dramaturgia, digamos, contemporánea? Sí, porque aunque es una obra de los noventa, es un actor que está teniendo ahora éxito en Nueva York y en todo el mundo con temas que parecen tradicionales. Sí, sí, sí. Porque son temas que se podrían haber escrito en los cincuenta igual. Y además son cuentos, son unas fábulas. Te encuentras bien. ¿Te parece que estás interpretando un teatro nuevo o el teatro de siempre un poco refrescado? Pues yo me siento en el teatro de siempre el soñado, por lo menos el soñado. Qué maravilla. Más que el realizado, es estar en una compañía de Herbete y Milagros y yo les digo, no existís. Es un invento mío, me voy a despertar. Esta niña, por ejemplo, que no sé de dónde ha salido, pero que es parte de todo esto y que es una joya. Es un duende, es un duende irlandés. Es la única niña irlandesa que parece irlandesa de todas. Sí, ¿no? Pues oye, no sé si tú quieres contarnos algo más que te hayas dejado en el tintero. Nosotros nos llevamos un material precioso. Me repetiría de lo mismo de, digamos, volver al español, que hace cuarenta y tantos años. Madre mía, qué fuerte eso. Es que estoy, estoy me dando cuenta, se me olvida de la cantidad de años. Y Gerardo no lo había pisado nunca. Fue mi primer teatro que yo empecé de niña. Yo lo empecé con nueve años haciendo ballet de carentaz que lleva a su escuela. Sí, sí, sí. Entonces lo empecé, me quedé así y dije, ostras, ¿no qué es esto? Ya me di cuenta de lo que era un suelo de un teatro. Y siempre que voy a un teatro, me veo los suelos, son iguales. Los suelos de los teatros buenos, es el mismo. Yo digo, ¿qué es el tintero que hace esto? Yo tengo que enterarte de cómo se hacen estos suelos. ¿Qué lleva? Que tiene el mismo color, el mismo sonido y por respeto. Por los fosos y los contrafosos. Yo no sé, lo pisas y sientes algo. ¿Habéis pisado alguna vez? O sea, hay gente que no ha estado afuera. Sí, sí. Y te entra una cosa así que dice, esto no se puede pisar. Eso decía Eduardo de Filipón. Que él tenía la impresión cuando salía de que lo que era falso era lo de fuera. Que las verdaderas ciudades y edificios son los que están en los teatros. No lo conocía, pero es que es verdad. Lo dice en el arte de la comedia. Entras ahí, es un mundo tan mágico y tú conoces colores, sonidos. Según el personaje estás mirando y estás viendo cosas que si te preguntaran en ese momento ¿Quién es su padre? dirías, Manuel, ¿y quién es? no sé cuántos. Y harías una historia de ese personaje que te quedarías tú misma y dices Es que lo estoy sintiendo y su prima Raquel y no sé. Y tienen una tienda no sé dónde y te pones medio en medio. Tienes que llamar a Marty McDonald y decirle, oye, que te voy a presentar a la familia de estos personajes. Sé todo, sé todo, la familia de Ailín. Eso es. Marisa y yo tenemos clarísimo, por el color del pelo y por tal, que somos de diferente padre, que nuestra madre se entiende un día al mar esperando a que no volviera, o sea, que ya están un poco tocadas por todo eso. Ay, buenísimo. Y todos nos tenemos nuestra historia ya. Qué bueno. Marisa es de las mías, soy yo de las de ellas, somos, entramos ahí y entramos en trance. En escenarios agradables. O sea, ni hablamos, estamos ahí, juntitos ahí. Y es la mejor manera de trabajar. No tienes que estar, ¿sabes? No, 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 no. Estamos muy a lo que quieres, a lo que no quieres, a lo que no quieres preguntar. Estamos en lo nuestro y una confianza. Salimos ahí y eso, es una felicidad muy grande. Y yo irme de este teatro me da muchísima pena. Y peor sería que no fuéramos a ninguno. Eso te iba a decir, que vais a otro teatro que también tiene mucha soledad. Ya, pero es que en español ha sido un reencuentro con muchas cosas. Y Gerardo no lo había pisado nunca, tampoco. Marisa había trabajado, pero muy poco en él. O sea, que ha sido un... Pues oye, te vamos a dejar al trance, te agradecemos un montón. Sí, me voy al trance. Sí, sí. Nos llevamos, como tú dices, un regalo estupendo. Y a todos los que esto que es un disfrute y que no lo dejen esto. No lo dejen, que no sé... Que no sé... Que no se fíjense. Que las crisis, todo eso, bueno, pero se puede hacer teatro en un descampado. Pues claro que sí. Siempre hay unas palitas así, si dice la cuarta pareja está aquí... En casa, como estamos haciendo ahora, ¿no? Claro, claro. Como la casa, la frontera y los pisos, claro que sí. Si yo tengo 74 y aquí soy tan contenta, fijad lo que os queda. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.